Os presentamos Misiones. Una nueva forma de conseguir un montón de recompensas gratuitas. Sigue haciendo lo que sabes. Abre cajas, haz mejoras, participa en sorteos y eventos y lucha entre otros usuarios o amigos. Ahora todo lo que te guste será mucho más útil. Incluso una simple recarga te permite obtener cajas, skins, dinero para tu cuenta y mucho más. De forma gratuita como recompensa al completar misiones. Completa misiones y obten más recompensas en Skim Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores momentos de la fase de play-offs de la SL Pro League. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver que nos encontramos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a gozarlo. Ya ha acabado la SL Pro League. Ahora va a empezar el RMR de Europa. Y mientras tanto, como digo, vamos a disfrutar de los grandes momentos. Tanto los mejores como los peores. En este caso es una recopilación de todo un poco. Magis, situación de 1 para 3, si no me equivoco. Y se saca el rabo, Magis. Madre mía, como está vital y si el campeón de SL Pro League, de mi punto de vista, se merecieron una alegría. Y Saigu se ha hecho como un más 50. Una barbaridad, tío. ¿Vale? ¿O no? De verdad le acaba de matar un humo, tío. O sea, eres a pez y a lo mejor te peta un huevo, ¿no? A ver, JKS. Con la calma. Ay, se le cruzan los dos. Pero bueno... No reacciona, JKS. Los profesionales en lo que os digo. Se sacan un clipazo. Y cuanto más chulos parejan, parece que dan más... Más celo. A ver... Pues el Saigu. Madre mía. Qué bueno es, tío. Qué bueno es, tío. El nivel de Saigu ha sido sensacional, ¿eh? Uno de los mejores que recuerdo en un torneo, tío. Pobrecito Nitro, que mal timing ha tenido. Oye, Nitro, ¿eh? Vuelve de Valorant y... Llega la gran final de una serie, ¿no? Nada mal. Uy. El ace de Huxi, chicos y chicas, con toda Vitality. Fijaros. Con nuevas famas. Muy fácil. Y el entrenador se descojona, ¿eh? Y el entrenador se descojona diciendo, ¿qué acabo de ver? Esto no entraba en mis cálculos. Mamá. Todo el mundo saltando, es lo gracioso. Que es que no sé por qué saltan. Ahí estarían diciendo, pero bueno, que nos acaba de matar. Qué tortón, ¿eh? Qué tortón. Por favor. Loco, ¿eh? Muy, muy loco. Vamos a ver. Mal timing. Este era clase Grimm, ¿no? Que era un ace, si no me equivoco. Coge el alca. Mata al de corta. Ya lo vi. Muy bueno, Grimm. ¿Ves? Al menos Grimm reacción, hace algo, ¿no? Qué aim, cabrón. Y cómo se reposiciona y todo. Muy, muy top. Esto como ha volado, cabrón. Las físicas, ¿eh? Preparándose para el source 2. Que Vino estaba muy contento, ¿eh? Hostia. Y la ha visto, ¿eh? Mamá. ¿Quién ha matado? Me ha matado al que planta, claro. Pero ha disparado al ataúd. Vale. ¡Ay! Qué quinta. No hay molotov, pero que estoy viendo. Este partido fue muy largo, ¿eh? Fue muy, muy largo. ¿Qué pasa en Saibu? No lo han visto, tú. No lo han visto. Qué bien, tío. Qué bueno es. No sé cuántas kills haría al final, pero... Cerquita del récord tuvo que estar. Ahí, simple. Ahí, simple. Le intenta, le dé que lo peguen. ¡Tacata! Cómo le gusta, simple. Cómo le gusta. Si va fuera el partido, sé que se demoró tanto por el tema del lag. No creo, ¿no? Dupree. La gata. ¡Ay, las venetas! Qué bueno es ese. Qué bueno es un play, tío. ¿Le da tiempo? Sí, no es NT igual. NT igual, tío. NT igual. O sea, NT inmenso. 9 de vida. Plantearla como ha sido. Oye, ha sido por decipas de segundos, tío. Ha sido por... 0,1. Eso lo hace por calcular. ¡El molotov, chicos y chicas! ¿Sabes cuánto lo cambian esto, eh? Porque, madre mía. Tengo que fijarlo, 20 de vida y ya está muerto. No puedes hacer absolutamente nada con ese molotov, tío. No puedo encontrar el tercero, pero ha hecho su trabajo. Hace todo lo necesario, porque es una movida. ¡No lo permiten, en plan de juego! No sabía que te quemabas a esa altura, cabrón. ¡Vaya putada! Así que tiene que caerlos en la cruz. Fue la caja. Ok, están decidiendo quién le pondrán por causa de la situación. No he explicado, tío. El compañero ahí desesperándose. Como hace eso, cabrón. Eso no lo puedes hacer, yo creo que no cae en la vida, ¿no? ¿Cómo está Ossi, tío? Ha visto. ¿Cómo está? O sí. Esa es riente la gente de Liquid, eh. Luego ya... Toma. Es muy bueno el disco de puta, tío. Tiene la bomba en... En televisión, planta... Tiene que ver que Tessis va a pecar, pero se va a salir. Va a tomar un desafío en esto. Es un máximo de ganas. ¡Es 31.15! ¡Cómo se le ha llegado a FN! ¡Hostia, si se le ha llegado a ser el cabrón! ¡Qué fijados, eh! ¡15 de vida! Me mete el noxco, cabrón. ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno chiquiés! Sacando ese rabo, eh. ¿A morir? A morir todo el mundo. Muy bien, tío. Muy, muy bien. Como se cuela Niko, eh. El humo. ¡Seguimos! Eric Navi. Un poquito de la caja. ¡Qué posición, eh! Toma. La escucha como suena. Esa posición es... muy, muy top. Fijaros. El electrónico es que no puede hacer nada ahí. ¿Qué haces? Dudo, además, que tengas visión de... del enemigo desde ahí. Agatá. Eso sí. Son die down. Te la metes. Aquí creo que no pudieron defusarla, tío. Fijaros, Harrigan. Yo tengo un puto loco. Me imagino a Harrigan. ¡Oye, que yo la paro! ¡Que yo la paro! No va a ser que no. Claren ganando, eh. Luego me sorprendieron que perdí la otra liquid. Tenían el hammer. Es muy raro. Vamos a ver. Toma. Me cago en 10. Imagínate que te hacen eso, cabrón. Es que te quedas con una cara... No le gusta a Twist esa posición, eh. Como le gusta. Qué disciplinado, Twist, eh. Le puede sacar su 4K. Cuando la con la caja... Es el problema que le está haciendo. 14-14, tengo que decirlo. Pero... Y ahí sale el Twist y se hace el Ace. Qué buen transferto. Qué buen transferto. Puede ser competitivo, ir a la round number 30. Y no pueden hacerlo. Twist denies esas hopes y dreams. Un perfecto. Muy bien, Twist. Molotov no va a llevar a Crips. Sí, él obtiene una doble. OC ha llegado de arriba. Un buen kill por él. Transfers over. Es Nika Dawes. Y Naf... Es la última. Sí, es buena. Ojo Naf, eh. Ojo Naf, eh. Es que a cuarta segundos a Krims. Oye... Le pilló Krims. Le digo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, lo de simple da igual el arma. Qué puto animal es, cabrón. Es loco que con un escape puede hacer eso, eh. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Checking Dawn! Está agatada, ¿no? Ahí lo tenemos. Vale. Pero bueno, Flip. Sí. Estoy viendo un caculi. Muy, muy top, chicos. Pues esto ha sido todo por la SL Pro League. Espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y decidme en los comentarios qué equipos creéis que se van a clasificar para el RMR. Y si os gustaría que subiera un vídeo de toda la clasificación. Y dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.